¡Estúpida, estúpida! ¡Mira cómo me dejaste estúpida! ¡Me quemaste con tu... ¡Mi p***! ¡Mira cómo me dejaste estúpida! ¡Me quemaste con tu... ¡P*** café! ¡A ver más! ¡No lo damos más! ¡Está con el frito! No, 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 no me hagas de tu carita ¿Usted sabía que está loca? No, pues ya me di cuenta que está loca ¡Y bien loca! ¡Ay, Pepe, ¿sabes qué? Mira, si de algo estoy harta y odio son las delitas ¿Qué pasó con eso? Yo sabía que está loca ¡No, pues ya me di cuenta que está loca! ¡Ay, perdónenme! ¡Ya, ya, ya! ¡Y está bien loca! Mira, Pepe, ¿sabes qué? Si de algo estoy harta y odio son las delitas ¡P***! Supuestamente después de eso yo ni decidí que amaba a Jimena Supuestamente porque hoy en la mañana entró a la cocina y vio a Nayeli besándose con este cuate Me escapé del hospital psiquiátrico y cambié de nombre una y otra vez y me voy a cambiar siempre ¡Siempre! ¡No van a poder conmigo! Sí, Roxana Tu papá me dijo que te llamabas Carolina ¡Que te sientes! Fíjense cómo se mete en el personaje Johanna Esa es mi papá Carlota ¡No te atrevas a mi espinazo! ¡Ese infeliz me abandonó y me encerró! ¡Por Dios! ¡Pero que eres querosa, chica! ¡Alta! Me morí ¡Qué poca p***! ¡Sí, me quebró el espinazo! ¡Por poco inventé la singular de la corta! ¡Me mataste! ¡Suscríbete! ¡Señor director! ¡Por favor! ¿Cómo me dolió? ¡Me dejaste que verla! Mira, si lo de Laura y yo no funcionó pues ¿por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué? Porque tú la amabas me lo dijiste muchísimas veces Pues estaba equivocado, Roberto mira me impresionó el amiguito me impresionó el amiguito ¿El amiguito? Yo no lo sabía yo con Sirio solamente hice algunos negocios nada más pero él fue el que llevó a mi casa ¿cómo se llama eso? donde guardaron la droga una maleta una maleta con droga ¿Por qué tuviste relación con un conocido traficante de éxtasis? Porque yo no sabía eso, Roberto yo no lo sabía con Sirio solamente hice unos negocios nada más él fue el que llevó a mi departamento la maleta con la droga Tengo que intervenirla Pásame las gracias ¿Te acuerdas que tú y yo también nos peleamos por un galán? Sí Ay ojalá que pues que el grupo pronto esté contento ¿Contento? ¿Te acuerdas que tú y yo también nos peleamos por un galán? Sí Ay ojalá que el grupo esté bien ¿Qué es la mierda? Ojalá que el grupo estuviera completo es que no puedo Ulises y tú deben de estar juntos las personas que ya sea ¿Qué? ¿Cómo crees? Si yo lo vi con estos propios ojos que se los van a comer los gusanos Estaba Por tu ocurrencia de llegar y besarme a la fuerza Suéltame hijo no me toques Ayeli te amo ¿Qué quieres que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Primero que lo dijeras bien Sí Primero Perdón Perdón Ya también le voy a la repita Yo creo que deberíamos hablar en privado ¿La hora? Mamón Mamón Sí Sí Ay otra vez ¿Eh? Te lo veamos dos veces ¿La hora? Mamón Mamón Y este es otro que también es muy bueno Si tengo que pasar por encima de tu cadáver ¡Pues lo tendré que hacer! ¡Lo voy a hacer! Aunque me da lástima matar al único hombre al que he mamado en mi vida Que dice que dice que no, no escuché Dice, voy a pasar sobre tu cadáver Aunque tenga que hacerlo sobre el último hombre que he mamado Aunque me da lástima matar al único hombre al que he mamado en mi vida Pero ve, creo que veas la cara de tus fantasías ¡No! 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 ¡Eso quedó para el especial Domí! Mira, vamos a regresar le creo que le da la cara de Lupica ¿Cuándo terminas tú? No entendía.